El Código de la Familia define a la autoridad parental como el conjunto de acciones y decisiones que el padre y la madre o uno de ellos deben de ejercer respecto de la persona de sus hijos y bienes, como proporcionarle cuidados y alimentos adecuados, un hogar estable, así como preverlos de todo lo necesario para su desarrollo integral hasta que cumpla la mayoría de edad, siempre que no se hayan emancipado. Autoridad parental es la relación entre padre, madre, hijo, la relación que tienen los padres con sus hijos. La autoridad parental, ese es el concepto, cuido, crianza y representación de los hijos. ¿Cuál es la obligación de la autoridad parental? La obligación es cuidar a sus hijos, darle una educación, guiarlos en la vida, darle alimentación, lo que la ley establece como alimentación es el cuido, el sustento de cada día, la ropa, medicamentos, salud, educación y vivienda. Todo eso lo enmarca lo que son las obligaciones de la autoridad parental. En los primeros tres meses del 2021, el Tribunal de la Familia ingresó e inició la transmitación de 41 demandas. De esta naturaleza, 28 de ellas planteaban la suspensión de la autoridad parental y otras 13 propugnaban por la pérdida de la misma contra el progenitor o progenitora. Para obtener la autoridad parental sería el reconocimiento de cosanguinidad. O sea, él es mi hijo, lo niego y yo no quiero reconocerlo. Ah, no quiere reconocerlo. Vienen a hacer una demanda del reconocimiento de la cosanguinidad y ahí se deriva de esto la autoridad parental. Él ya comienza a tener deberes y obligaciones para con sus hijos, a proporcionarle. Ok, que no viva con él, no importa. Después de eso, si él tiene, él puede tener el cuido, crean si representación exclusiva del hijo o uno de los dos. La autoridad parental ejerce el padre y la madre y o los abuelos o cualquier miembro de la familia puede ejercer la autoridad parental. En este caso, cuando la autoridad parental se demanda para reconocer la paternidad es a través de la investigación de la cosanguinidad. Fin de semana alterno, el niño puede convivir con el padre o la madre porque también se puede investigar la maternidad, que la mamá lo dejó abandonado. Dice, no, ella es tu mamá y lo crió una hermana, una tía. Nora González, Noticias 12.